Llegará el final y me acompañarán las horas de mis tristezas Pero a nadie contaré mis amarguras, me perderé en silencio Estoy perdiendo fe, no creo casi en nada La razón de vivir eras tú Y ahora ves, mis manos se quedaron vacías Y ni la gente ni las cosas son las mismas Vivo en un terrible mundo de silencio Pues te perdí Estoy perdiendo fe, no creo casi en nada La razón de vivir eras tú Y ahora ves, mis manos se quedaron vacías Y ni la gente ni las cosas son las mismas Vivo en un terrible mundo de silencio Pues te perdí Y ahora ves, mis manos se quedaron vacías Y ya están en nada Gracias.